A este lugar, tu habitación, llena cada rincón de esta casa. A este lugar, llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que es solo tu lugar. A este lugar, guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo, te buscaremos, te adoraremos. Ayer con tu Espíritu, Señor, llenando cada corazón, y traer de nuevo. Ayer con tu Espíritu, Señor, llenando cada corazón, y traer de nuevo. Ayer con tu Espíritu, Señor, llenando cada corazón, y traer de nuevo. Ayer con tu Espíritu, Señor, llenando cada corazón, y traer de nuevo. Con tu Espíritu, Señor, llenando cada corazón, y traer de nuevo. Ayer con tu Espíritu, Señor, llenando cada corazón, y traer de nuevo. Ayer con tu Espíritu, Señor, llenando cada corazón, y traer de nuevo. Ayer con tu Espíritu, Señor, llenando cada corazón, y traer de nuevo. En esta casa, Jesús, en esta casa, Jesús, eres el dueño.